La mezcla de un cuento y la música, la amalgama entre la palabra y la melodía, la combinación del vino y las historias. Cuenta conmigo, Julio Leiva. Vos sos parte de las historias. Santa Julia sos vos. Despertó cuando sonó el despertador, pero se quedó tendido en la cama, durante un rato, después de haberlo apagado, repasando por última vez los planes que tenía para hacer un desfalco por la mañana y cometer un asesinato por la noche. Aquella noche, a las 8 y 46 minutos, sería libre, en todos los sentidos. Había escogido aquel momento porque cumplía 40 años y aquella era la hora exacta en la que había nacido. Su madre había sido muy aficionada a la astrología, razón por la que conocía tan exactamente el instante de su nacimiento. Él no era supersticioso, pero la idea de que su nueva vida empezara exactamente a los 40 años le parecía divertida. Como abogado especialista en sucesiones y custodia de patrimonios, pasaba mucho dinero por sus manos y una parte no había salido de ellas. Un año atrás, había tomado prestado 5.000 dólares para invertirlos en algo que parecía una manera infalible de duplicar o triplicar el dinero, pero lo había perdido. Luego, había tomado prestado un poco más para jugar de una manura u otra y tratar de recuperar la primera pérdida. En aquel momento, debía la fiorera de más de 30.000 dólares. El descuadre solo podría ser ocultado unos pocos meses más. No le quedaban esperanzas de poder restituir el dinero que faltaba para entonces, de modo que había estado reuniendo todo el efectivo que pudo, sin despertar sospechas, liquidando diversas propiedades que controlaba y aquella tarde tendría dinero para escapar del orden de más de 100.000 dólares, lo suficiente para el resto de su vida. Y no lo atraparían nunca. Había planeado todos los detalles de su viaje, su destino, su nueva identidad. Y era un plan a prueba de fallos. Llevaba meses trabajando en él. La decisión de matar a su esposa había sido casi una ocurrencia de última hora. El motivo era simple. La odiaba. Pero después de tomar la decisión de no ir nunca a la cárcel, de suicidarse si llegaran a arrestarlo alguna vez, se dio cuenta de que, puesto que moriría de todas maneras si lo atrapaban, no tenía nada que perder si dejaba una esposa muerta tras él en lugar de una viva. Casi no había podido condenar la risa ante lo adecuado del regalo de cumpleaños que ella le había hecho el día anterior, adelantándose la fecha. Una maleta nueva. También lo había convencido para celebrar el cumpleaños, dejando que ella fuera a buscarlo al centro para cenar a las 7. Planeaba llevarla a casa antes de las 8 y 46 para satisfacer su sentido del apropiado y convertirse en un viudo en aquel momento exacto. El hecho de dejarla muerta también tenía una ventaja importante. Si la dejaba viva y dormida, cuando despertara y descubriera su desaparición, adivinaría enseguida lo ocurrido y llamaría a la policía. Si la dejaba muerta, tardaría en un tiempo en encontrar su cuerpo, posiblemente dos o tres días, y dispondría de mucha más ventaja. Cuando fue a reunirse con su mujer, todo estaba listo. Pero ella se entretuvo con los aperitivos y la cena, y él empezó a dudar de si le sería posible tenerla en casa a las 8 y 46. Sabía que era ridículo, pero el hecho de que su momento de libertad llegara entonces, y no un minuto antes ni después, se había vuelto importante. Miró el reloj. Habría fallado por medio minuto de haber esperado estar adentro de la casa, pero la oscuridad de la entrada era perfectamente segura, tan segura como el interior. El garrote descendió una y otra vez con todas sus fuerzas, justo mientras ella estaba de pie ante la puerta, esperando a que la abriera. La tomó antes de que cayera y consiguió sostenerla con un brazo mientras abría la puerta y volvió a cerrarla desde adentro. Entonces, accionó el interruptor. La habitación se llenó de luz amarilla, y antes de que se dieran cuenta de que sostenía a su esposa muerta en los brazos, los invitados a la fiesta de cumpleaños gritaron a coro, sorpresa. Yo no lo entendía. Él hablaba de Dios y del perdón y de tantas locuras. Llegamos a la frontera y él comenzó a locarse. Y le dije, oye, cálmate hermano, yo me estaciono y tú entras a la cajuela, todo tranquilo. Es cual dijo, no, 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 no. Ya lo saben, estas veces es en serio. Otra vez te regreso a Nueva México, tienda de descuentos. Yo cuqué que Nueva México 19, verás. Chegamos y volvió a cambiar de parecer. Dice, ya, no seguiré así por siempre. ¿A dónde quieres ir? Con un demonio, ¿a dónde diablos quieres ir? Vamos, entrineo. Dale, guacho. La extrangulé con una corbata beige con manchitas blancas. En la portera de mi casa no quería dejarme pasar a mi propia habitación. Cosas que ahí me pasan, exiliado, expulsado. Emergí hacia la esquina opuesta, mamá la sombra del toldo del almacén. Dije, si me hecha no vuelvo nunca más. Cuando tenga mi casita completamente blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, salvo con descuido. Cuando tenga tu casita completamente la memente blanca, blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Salvo con descuido. Cuando te tenga mi casita completamente en mente. Vamos, entrineo. Dale, guacho. El microondas. Hueben de él lavarropas. Hueben de él lavarropas. Pesadilla en amarillo. Frédéric Brown. El lavarropa. Eric Mandarina. La mezcla de un cuento y la música. La amalgama entre la palabra y la melodía. La combinación del vino y las historias. Cuenta conmigo. Julio Leiva. Vos sos parte de las historias. Santa Julia sos vos.